Agentes de investigación del Grupo Especial de la Fiscalía del Estado Lograron la detención de dos sujetos identificados como Tarsicio y Guadalupe N Los que tenían en su poder dos armas largas conocidas como cuerno de chivo Dos armas cortas, así como dosis de droga sintética tipo metanfetaminas y cocaína Además se les aseguraron dos vehículos, una vagoneta Isuzu Rodeo y un auto Fortavrus El delegado de la Fiscalía, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, dio a conocer que por ser armas exclusivas del Ejército Estos serán turnados ante la Fiscalía General de la República Dos personas por la comisión del delito de portación de armas y también de posesión de drogas Los cuales por la naturaleza del asunto fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República ¿Llevan a cabo acciones conjuntas con este grupo? Bueno pues es un grupo que de alguna manera pretende trabajar en cuestiones de reacción de la Fiscalía Ellos hacen funciones preventivas, los agentes de la Fiscalía o la naturaleza de la Fiscalía Generalmente tiene que ver con la investigación de hechos consumados Ellos dependen de Fiscalía aunque no tan directamente de la delegación ¿Saben en qué sector se tuvo estas personas? Tengo entendido que fue por la Colonia 28 de Julio ¿Qué tipo de armas portaban a este sujeto? No tengo preciso el dato para poder mencionar ¿Fueron enviados al Ministerio Público Federal? Sí, como lo comenté fueron puestos a disposición de FGR ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina